Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Como todos los jóvenes tenemos el segmento de belleza. Me gusta mucho el segmento dirigido para las mujeres y los hombres que ven este programa. Estaremos hablando el día de hoy sobre tendencias de maquillaje. Y para ello tengo al equipo, parte del equipo de Juan Prenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Ya está conmigo Juan Prenes, quien es propietario. Y también tengo el honor de presentarles a Alex Tellería, quien es el estelista también de Juan Prenes, un nuevo miembro de la casa. Y por supuesto, traemos a una bella modelo, ella es Valeria. Gracias por acompañarnos, muchachos. Siempre es un placer tenerlos en Compartiendo con Vos. Me gustan estos consejos de belleza. Yo siempre vengo fascinada. Sé que siempre aprendo algo nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre tendencias de maquillaje, Juan. Y me gustaría que empecemos hablando un poco sobre la importancia que las mujeres nos veamos presentables y que nos apliquemos con las técnicas correctas también en el maquillaje. Así es, Margin. Realmente nuestra misión siempre en Compartiendo con Vos es llevarle un poquito de lo que es la industria de la belleza, ¿verdad? En cada segmento hablar de cada área de lo que es el embellecimiento personal. Nosotros tratamos en nuestro centro de estética de siempre aconsejar a nuestros clientes si realmente el corrector es el indicado, cuáles son los labiales de tendencia, si la base, porque es tan importante que no tienes idea, el elegir la base. Pero para eso, qué mejor que hoy, ¿verdad? Te presento y le presento a todos nuestros televidentes un nuevo integrante de la familia Juan Brenes. Su nombre es Alex Tellería, que es un maquillador excelente. Es un estilista completo, pero hoy vamos a hablar sobre maquillaje con este gran artista de la industria del maquillaje. Alex, bienvenido a Compartiendo con Vos. Es un privilegio conocerte y ya me han dado buenas referencias tuyas, que sos excelente, al igual que los muchachos que elaboran en Juan Brenes Salón e Institutos de Alta Peluquería. En esta ocasión estás maquillando, aplicando maquillaje para una adolescente. Para una adolescente. Que nos hables un poco sobre cuál es la tendencia en las jóvenes y qué es lo que más les gusta resaltar a ellas. Claro, mi amor. Sabemos que estamos en el ciclo 21, donde a la adolescente le encanta lucir unas cejas perfectas, un highlights bien marcado, usar mucho contour, labiales mates. Entonces, lo que vamos a captar hoy es hacer un maquillaje fresco, pero con tendencia moderna. Para que ella luzca hermosa y adaptada al tiempo de ahora. Guau. Yo mencionaba fuera de cámara cuando estaban arreglándola. A Valeria, vamos a ver el antes, cómo se veía y cómo se va a ir viendo este cambio durante el procedimiento. Para que ustedes puedan apreciar que realmente sí hay una diferencia entre cómo nos vemos sin maquillaje y con maquillaje. Así que la vamos a ver en este momento en pantalla para que usted pueda ver cómo realmente cambiamos las mujeres y nos podemos ver todavía mucho más bonitas, porque las mujeres somos bellas. Claro. Solo hay que a veces dedicar un poco de tiempo para arreglarnos. Así es, Marín. Y realmente, pues, hoy solo estamos viendo lo que es un maquillaje completamente básico, ¿verdad? A medida que vayamos viendo los segmentos de belleza, vamos a ir hablando de técnicas, porque hay maquillaje correctivo, ¿verdad? Maquillaje para show, maquillaje de noche. Entonces, es como, es tan variado, es tan rico, ¿verdad? Y hay tanta información que realmente no la podemos hacer en una sola presentación de un maquillaje. Pero si van a estar pendientes de nuestros segmentos, vamos a irles dando y sobre todo esos tips para que lo hagan esas amas de casa o esas mujeres que están en la casa. Así es, porque siempre hay que salir arregladitas. Si usted va a hacer algún mandado en que vaya al supermercado, decía una maestra, siempre tenemos que ir presentables, porque recuerden que siempre, o sea, el buen trato también tiene que ver cómo nos vemos y no debería de ser así, pero lamentablemente en algunas circunstancias sí lo es. Entonces, ¿saben qué? También es importante, y quiero hacer un paréntesis, y es que en Juan Verena Salón e Instituto de Alta Peluquería también van a ofrecer este nuevo curso, estas nuevas clases para que usted pueda inscribirse. Ya tenemos acá un nuevo integrante en la docencia, así que gracias muchachos por darnos siempre ustedes ofreciendo estos servicios que me gustan mucho para las mujeres, para los emprendedores. Juan, hablando siempre de estas tendencias, por ejemplo, me gusta cómo quedaron las cejas, se ven espectacular, se le ve distinto. ¿Pinta a ella lo que es la cuenca del ojo? Sí, es que recordá que ahorita la tendencia, ¿verdad? Son las cejas muy gruesas, muy pobladas, de hecho, por eso hay tantos procedimientos como microblading, ¿verdad? Para lograr esas cejas imponentes, esas cejas que se vean como bastante gruesas. Esa es la tendencia, y por eso se está trabajando bastante con esta moda, ¿verdad? Entonces, pues, para eso realmente mostramos este tipo de cejas que sí se pueden usar en el día, que son perfectas para llevarlas a oficina, porque si vos tenés unas cejas, es como el marco de tu rostro. Y si tenés unas cejas bien diseñadas, bien maquilladas, solo te aplicas un labial y te vas a ver espectacular. De momento, pues, te digo que en la peluquería tenemos varios artistas, como Kevin de Sousa, que es excelente maquillador, está Snyder, está Rommel, está Anthony, y todos son artistas. Ah, pero esta vez vamos a mostrar un poco de la creación del talento de Alex. Alex, tal vez nos explica lo que vas haciendo, me mencionabas que le gusta a las adolescentes pronunciar bastante o realzar los ojos. Los ojos, entonces aquí le estamos haciendo a ella un loop bastante tenue, con colores tierra, pero vamos a lograr que ella no pierda su juventud y la fresquedad de la mañana. Esa es la base, entonces. Entonces, claro, aquí donde vemos a ella, le estamos haciendo un croquis para abrirle la mirada, darle profundidad, para que ella... Y eso es lo que a veces nos cuesta. Claro. Y en el caso de la ceja que me hablabas, Juan, ahorita, o sea, ¿cuál es la técnica para que nos quede así? Bueno, ahora, la técnica perfecta para hacer una ceja gruesa, porque ahora las tendencias son todas cejas gruesas, entonces aplicamos de claro a oscuro. Entonces, tenemos claro a oscuro. Siempre en degradé. No puedes marcar una ceja en oscura toda, porque se ve muy pesada y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy marcada. Entonces, para lograr esta degradé que tuve aquí, es de claro a oscuro. Siempre de claro a oscuro y definir con un corrector de color de tu piel, para que la ceja quede así de espectacular. ¿El tono que más le gusta a las adolescentes o a las mujeres, por ejemplo, cuáles son? En este caso, miro que es un poquito, es un poco más oscuro. Es un poco más oscuro. Realmente se puede llevar todos los colores, eso va a depender mucho del test de piel. De la piel. También lo que queremos lograr, porque recordar que las cejas vienen a jugar un papel tan importante, porque puede hacer que tu mirada sea triste, depresiva o muy positiva, muy alegre. Eso va a depender del diseño de la ceja. Mucho, me gustaría que nos aclaren un poco, porque a veces nosotros solemos cometer algunos errores y es que nos maquillamos de la misma manera, ya sea de día o de noche. ¿Cómo realmente deberíamos de maquillarnos? ¿Hacemos alguna cita en la mañana, hacemos alguna cita por la tarde o en la noche? Bueno, bueno, mi amor. Ahora, como te digo, el maquillaje ya no es distintivo, si de día o de noche. Todo es saber lucirlo. Un maquillaje de día, tú te puedes iluminar, te puedes hacer algo con marrones, iluminada, un labial mate, o sea, noob, y ya te ves espectacular. Vienes en la noche y tú te sombreas con oscuro, te iluminas más, cambias de labial y ya tienes otro maquillaje. Entonces, ahora los maquillajes no tienen etiquetas, ¿me entiendes? Qué bonito, ya no me voy a preocupar. Sí, y al igual pues yo siempre hago la invitación, Margin, porque a veces uno dice, guau, pero la modelo es linda, qué piel más espectacular. Y realmente no es así, sino de que nosotros, como artistas de la peluquería, también tenemos dentro de nuestro centro personas que se dedican a cuidar la piel, como nuestra cosmiatra. Por ejemplo, ella te hace un tratamiento, mira qué es lo que necesitas si tienes acné, si tienes los poros abiertos, que eso suele pasar mucho en Nicaragua por el alto calor, por el mal uso de producto. Entonces, se nos abren los poros a la hora de aplicar un corrector o la base, se ven los poros abiertos. Entonces, hay tratamiento para cerrar los poros. Al igual de la depilación, hay gente que tiene unas patillas muy largas, tiene bigotito y las cejas no están bien diseñadas. Todo esto nos va a venir a perjudicar a la hora de tener un resultado positivo en el maquillaje. Entonces, es importante visitar a tu estilista de confianza, ¿verdad? Ya no importa la sala de belleza que sea, que te haga un buen depilado, un buen diseño de ceja, una limpieza en tu rostro para que esa piel esté muy bonita. Y también usar los productos de hidratación para que tu piel se vea terza. Y algo importante es que en esta ocasión estamos mostrando un maquillaje, bueno, que es para mujeres, pero también los hombres pueden consentir. Se pueden visitar Juan Brené Salón y ahí les van a dar excelentes consejos como lo que nos está mencionando Juan, el cuido de la piel. También algunos hombres lo que hacen es rellenarse un poco, ¿verdad? La barbita, porque a veces hay sus cortes, sus accidentes y a veces uno quiere verse perfecto. ¿Cómo hacer eso, Juan? Bueno, son los que visiten. Sí, yo siempre digo que en cada cliente es un caso diferente, entonces hay un diagnóstico diferente y igual se le da su atención personalizada para cada tipo de piel, qué es lo que necesita y cuál es la frecuencia en que debe de llegar a la sala de belleza. Lo que me encanta es que para todos ustedes tienen una respuesta. Para todos, claro que sí. Ya estamos casi terminando el maquillaje, si vos ves algo bien práctico, se trabajó la piel un poco, lo que es la base y la iluminación. Recordá que este maquillaje, una de las cosas de tendencia que nos dice nuestro maquillador es la iluminación. Él trabaja con mucha iluminación, esto nos ayuda a atrapar la luz o iluminar donde más queremos que la gente nos llamar la atención. Alex, otra duda. A ver, ¿cómo debemos de aplicar el corrector? Bueno, mi amor, el corrector, tienes que usar distintos correctores. Cuando hablamos de ojeras, tienes ojeras negras, tienes ojeras rojas, tienes ojeras claras, entonces hay distintos colores de correctores que tú te puedes aplicar ahí, ¿me entiendes? Entonces, si tienes una ojera, digamos, oscura, tienes que usar un corrector naranja para ayudarte a cubrir esa imperfección. Después usas tu base, tu polvo y listo. Wow, Juan. Y me gusta lo que está mencionando Alex y lo que hago decir sobre el curso de maquillaje porque es importante saberlo. A veces nosotros cometemos errores porque a lo mejor no sabemos cuál es el indicado, pero ustedes sí tienen esa respuesta en Juan Brenda Salón. Para eso estamos creando dos cursos diferentes, Margin. El curso de que es de automaquillaje, de que es para esas mujeres que quieren aprenderse a maquillar, a corregir sus imperfecciones o resaltar los atributos que más tienen en su rostro. Y también tenemos para ser maquillador profesional. Entonces, ahorita exactamente estamos entrando a lo que es el módulo del curso de maquillaje que nos van a impartir los muchachos y les van a enseñar todo eso. Por ejemplo, si tu producto de maquillaje es correcto o no, si tu base está bien elegida o no, cómo necesitas maquillarte, abrirte los ojos, cerrarlo, que tu labio se vea más grueso, que tu nariz se vea más perfilada, crear pómulos o no crearlo. O sea, si tu rostro es cuadrado, cómo diamantarlo, porque es la idea del rostro perfecto, que sea más diamantado. Entonces, pues, es tan bonito, ¿verdad? Es que, no sé, me encanta, porque yo cuando hablo de todo esto me emociono tanto. Y, pues, para eso, si quieren aprender un poco más, pueden inscribirse en nuestros cursos. ¿Has finalizado, Alex? Ya casi estoy finalizando el maquillaje, el loop que le hice hoy a mi modelo. Pero, algo, si ve, algo súper natural, pero súper futurista, actualizado a la estalidad de hoy. Ok, y se ve, como decía Alex, Juan, al inicio, se ve, no se le quita el rostro de adolescente, a pesar de que estaba maquillada, se mira muy linda, natural. Creo que a muchas allá en casa le debe estar gustando esta propuesta. Así es, la idea es exactamente eso, de que no pierda la frescura, mantener, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que la gente va a hacerse un maquillaje y lo que encuentran es un maquillaje muy cargado, mucho producto, se empieza a quebrar la piel por nuestro ambiente, que es bien seco. Y, entonces, pues, la idea es mantener esa frescura en el rostro. Juan, y ya para ir finalizando, para que veamos solamente después el antes y ya, y valga la redundancia y el después, me gustaría que nos recordes números telefónicos, redes sociales, dirección, para que visitemos, Juan, Breno. Claro que sí, estamos ubicados en Colonia Los Robles, del edificio Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una al lago. Nuestro número de teléfono es el 2252-4566. Y estamos un grupo de artistas para hacerlas felices. Entonces, ya tenemos a la bella modelo, me gustaría que nos pongan, tal vez, se ayuden con el avión del antes. Y el después, para que puedan ustedes ver qué bella quedó y se puedan animar y puedan realizar todas esas técnicas. Y de esta manera, salir, uno se siente más segura, creo, cuando nos sentimos más bonitas, más elegantes. Y yo sé que las adolescentes ahora están con diferentes, usan diferentes tendencias y me gustan mucho, porque ahora veo que las adolescentes, Juan, están aplicando igual, Alex, bastante la tendencia asiática. Exacto. Entonces, si tú te fijas en los loops asiáticos, son muy iluminados, porque a ellas les encanta agarrar los rasgos latinos. Entonces, ellas trabajan mucho la iluminación. Ok. Entonces, ahí vemos que ya están finalizando, muchachos. Realmente siempre es un privilegio poder tenerlos acá en Compartiendo con vos. Gracias, mi amor. Agradezco a todo el equipo, agradezco a Anthony también, porque siempre tiene esa delicadeza de arreglarme. También le mandamos saludos a Doña Yami, a Rommel, a todos los muchachos. Y vemos ya que está finalizando, quedó muy bonita. Muchachos, agradezco mucho que ustedes hayan venido, que sean parte de la familia de Compartiendo con vos. Siempre con esa amabilidad y esa excelencia. Así es. A mí, pues, invitándolos siempre a que no se pierdan nuestro segmento de belleza todos los jueves, siempre en Compartiendo con vos. Gracias. Igual, Alex, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Ahí ustedes pueden ver cómo quedó. Vamos a ver la fotografía en este momento. Ahí está, el antes. Y podemos ver ahora el después para que ustedes vean la diferencia. Y qué linda, bueno, siempre se ve espectacular, ya sea sin maquillaje o con maquillaje, pero creo que realza más su belleza. Así es. La tenemos lista. Quedó muy linda. Felicidades, Juan, felicidades. Gracias, Margie. Quedó bella y la pueden ver. Gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, estaremos hablando sobre Nicaragua salvaje. Ya está con nosotros el ecólogo Fabio Huitrago. Quédese con nosotros acá en Compartiendo con vos.